¡Suscríbete al canal! Gracias a nuestros colaboradores, a E-Interactive y a Valnutel y a Pirendo que nos da todo el apoyo tecnológico. Bueno, y la verdad es que tenemos un tema bastante interesante. Veo muchas caras nuevas y sobre todo muchas caras periodistas. Precisamente ese es el tema de hoy. Vamos a intentar abordar qué es lo que está ocurriendo en el entorno del periodismo desde la perspectiva de las redes sociales y en relación con eso desde esa dimensión digital en la que las redes sociales se ubican. Y vamos a ir analizando, digamos, esa realidad desde diferentes perspectivas. Vamos a ir viendo qué nuevo tipo de modelo de negocio, de modelo de adaptación, podemos ir incorporando. Vamos a hablar cómo cambia el tema de los contenidos. Por favor. Venga, vamos a ser buenos todas las tardes. Que si no, luego no hay sorpresa. Nada, comentaba eso. Vamos a intentar ir ilumbrando nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, tanto desde un punto de vista corporativo como desde el punto de vista del perfil profesional del periodista. Como comprobaréis o como estaréis comprobando, tenemos una mesa de auténtico lujo hoy. Y vamos a comenzar, se os parece, con Juan Carlos Blanco, periodista con experiencias en muy diversos medios y formatos. Actualmente director del Correo de Andalucía y un poquito enganchado al Twitter. Juan Carlos, desde la posición corporativa que tú ocupas, ¿cómo estáis viendo todo esto que está pasando? ¿Estáis viendo como una necesidad, como una posibilidad, como una oportunidad? ¿Va bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias ante todo. Y bueno, lo primero, lo de la posición corporativa, eso nos suena atreviendo, no sé exactamente cómo lo tengo que tomar, lo de la posición corporativa. En fin y al cabo, lo que estamos intentando es hacer el periodismo y lo que estamos haciendo es intentar hacer el periodismo ahora mismo donde se hace el periodismo, que no solamente en el papel. una buena muestra de eso, porque estamos en un mundo que se está acabando y está llegando uno nuevo. Yo antes de todo digo una cosa, yo en esto tengo una posición un tanto de arvinista. A mí me parece que hay que dignificar el trabajo de los periodistas, pero tampoco quiero participar en una cultura de lamento y de la queja. Yo creo que no se le puede poner una cara a ver una a las personas para que compre el periódico, sino que hay que ir adaptándose. Creo que hay que tener una cultura un tanto de arvinista. Vamos a intentar adaptarnos a la realidad. Estamos ahora mismo en una transformación radical de los hábitos de consumo de información por parte de los ciudadanos y lo que no podemos pretender ahora es que los ciudadanos llevan un revival y si consumen información como si estuviéramos en los años 80 y 90. Mirad el ejemplo vuestro. Ahora mismo aquí habrá una cifra de personas. Pues solamente yo creo que hay 10, no, yo no creo que haya más de 10 que no estén ahora mismo tuiteando, como es lo que estáis haciendo con los teléfonos. Pero ahora mismo estáis haciendo dos cosas, tuitear y no sé si estés escuchando, pero de nuevo tuitear y estaría. No solo vas aquí, esto es un ambiente de personas de, pues yo tengo de 20 y tantos años. Ayer estaba en el día de Sevilla, en el Teatro López de Vega, que había una representación, digamos, de la cartografía más oficial de la ciudad y estaba, me tocaban arriba y me puso a mirar abajo en las butacas y había filas enteras con gente, yo creo que lo estaba tuiteando, pero el apasionamiento de los discursos pues estaba moviendo sus teléfonos. La verdad. Había una fila en concreto que de 10 personas había 8, que es lo que yo estaba haciendo, pero había 8 de 10 personas haciendo. Y yo pensé, pues todo ese era el asombro del día, que hay aquí en el López de Vega. No fue mi único asombro, pero que yo creo que es un ejemplo de cómo se ha transformado todo, porque por la tarde, ojeando a las webs, porque evidentemente no puedo saber más papel porque lo que se ve es online todo, veo que el Banco Central Europeo también tiene Twitter y que se desdice en el Twitter de una cosa que había dicho antes, y yo estoy y el Banco Central Europeo también tiene Twitter. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues lo que todos sabemos, que es que la realidad se ha transformado. El mundo, el ámbito de la información y el consumo de información se ha trasladado. Ahora mismo estamos en una etapa de transición y decía antes que soy de armenista, bueno, en el sentido de que creo que no vale pegarse ocho cosas contra la pared. Lo que tenemos que es asumir la realidad que tenemos y esa realidad es que ahora mismo estamos en una etapa de transición que mi generación, algunas generaciones anteriores y seguramente algunas posteriores también se van a encontrar en una etapa de transición entre un mundo que se acabe y uno que llega. Ahora mismo estamos en una especie de pleistoceno de Internet y el pleistoceno de las redes sociales, Twitter. Hace año y medio, yo doy clase de periodismo, aquí los americanos que hay en un centro general. Bueno, pues recuerdo que les decía que aquí hay 200 millones de personas que usan Twitter. En prácticamente un año he tenido que decirles que son más de 500 y que todavía son 600. El crecimiento exponencial cuando llega a 700 significa que uno de cada 10 habitantes del planeta Tierra tiene cuenta en Twitter. Bueno, pues si de verdad creemos que esto no ha cambiado, simplemente se puede tener una actitud, digamos que más o menos receptiva. Hablamos desde el periódico y eso cómo puede influirlo. Me influye mucho. Quiero hablar, aunque sea un segundo, lo haré luego al final, del modelo de negocio, porque al final no pasa la cosa a los periodistas. Eso sí quiero que me separe y muchos de ustedes también lo son. Resulta que tenemos hijos, tenemos hipotecas y queremos cobrar. Yo sé que esto puede ser subversivo a la cultura de la gratuidad, pero es la verdad, al final todos también queremos vivir de lo que hacemos. Nos pasa también a los periodistas. Y quería hablar de eso. Pero bueno, decía, ¿cómo nos podemos nosotros integrar? Digamos que como cultura corporativa, en este caso como periódico. Yo no tengo nada claro que tengamos que establecer grandes estrategias. Al final tiene que ver mucho más con el criterio, con criterios que son clásicos y estándares del periodismo tradicional. Criterio, rigurosidad y eso sí, capacidad de adaptación, capacidad de ser flexibles, de ser dinámicos y estar donde están todos. Estar en la nueva plaza pública que es Twitter, pero también es Facebook o puede ser también otras redes sociales o simplemente online. Es decir, estar donde están los lectores. Pero eso no lo podemos hacer simplemente con una marca. Pues yo, por ejemplo, como todo el mundo, tengo en el Twitter un abarico inmenso de prácticamente todas las marcas periodísticas, pero sobre todo sigo personas. Yo sigo marcas personales. Y si yo digo, por poner un ejemplo que no tiene por qué ser el mío, yo sigo el país. Pero yo no sigo la marca del país. La que menos me interesa de la marca del país es el Twitter del país. A mí me interesa mucho lo que puedan decir, pues no sé, Fernando Carías. Es decir, gente que me puede interesar personalmente. Y yo me hago mi propia marito y mi oferta informativa. Al final, ¿qué es lo que requiere del país? Yo no busco una marca, busco a las personas que están en esa marca. Y en el correo de Andalucía, pues tres cuartos de lo mismo. Yo no creo que la gente quiera seguir el correo web porque sí, pueden seguirlo. Y encantado que lo sigan y, por cierto, si no os seguís, os invito a seguirlo todos. Pero siguen el correo web, pero seguramente siguen también otras marcas personales que se integran dentro de una organización. Y yo, que no les pido nada a los compañeros en ese aspecto, si les tuviera que reclamar algo, les reclamaría simplemente rigurosidad, un cierto criterio y digamos que vaya conduciendo por una autovía que es la autovía, del periódico. Tampoco quiero que sean para consideradores que funcionen de una manera absolutamente autónoma, sino que digamos que entiendan determinar las reglas del juego informativo y de cómo funcionan las organizaciones en este nuevo ecosistema informativo. Pero no tengo más que decir al respecto. Creo que cuantas menos reglas, mejor. Simplemente determinados criterios que son básicos en cualquier organización periodística, pero que también tienen que ser las herramientas propias de un periodista que, a día de hoy, sabe que tiene que cuidar su marca personal y que el cuidado de la marca personal implica el cuidado de las redes sociales porque es la plaza pública donde está prácticamente la mayoría de los ciudadanos y de los consumidores. Porque por lo demás, y quiero terminar, esta primera intervención va a ser... Es que yo me enrollo solo a la mañana. Simplemente una cosa. Porque hablamos de la cultura corporativa, del correo web. Yo solamente tengo cosas buenas que decir con respecto a la marca del correo web y a las posibilidades que nos ofrecen las redes sociales y todo el ecosistema informativo. ¿Por qué? Porque como cualquier otra marca de periódico, de papel, somos marcas que estamos marcadas por la falta de un relevo generacional. Y como quiero ser positivo, yo sí tengo claro que la marca del correo web y las propias marcas personales nos están permitiendo conectar con una parte de la ciudadanía que no se acercaría al piosco ni por asomo para vernos. Que no nos daría la oportunidad que ahora, sin embargo, sí nos la estábamos. Es responsabilidad nuestra que seamos capaces de aprovechar esa capacidad de establecer complicidades en la red y convertirlas en modelo de negocio. Es nuestra responsabilidad. Estamos en ello y yo estoy convencido que en los próximos tiempos podremos conseguirlo. A partir de ahí, y ya si queréis lo pongo en el debate, uno de los temas claves para los medios de comunicación y la propia existencia de los medios de comunicación, si es que tiene que seguir existiendo como tales, eso también me lo pregunto, es la cultura de la gratuidad. Yo no digo que sea en contra de la cultura libertaria, a mí me parece genial, pero siempre digo lo mismo. Es decir, detrás de un libro, detrás de una película, detrás de un periódico, detrás de cualquier proyecto creativo e intelectual, hay personas que comen. Y por tanto, es natural que quieren comer de lo suyo y que quieran hacer negocio. Ahora bien, no le traslado la responsabilidad ni a los consumidores ni a los lectores. La responsabilidad es nuestra, de cada marca, de cada grupo, de cada empresa y sobre todo de cada periodista. Estupendo, don Carlos, muchísimas gracias. Bueno, don Carlos, nos has ido dejando un montón de ideas y de línea de debate que iremos abordando ahora un poquito, un poquito entre todos. Vamos a continuar con Victoria Cabrera, periodista, emprendedora, empresaria, ubicada desde hace bastante tiempo en el ámbito de las tecnologías y de la innovación. Victoria, este escenario digital en el que se están desarrollando todo el fenómeno de las redes sociales, ¿qué es lo que nos supone desde el punto de vista de los medios? ¿Qué posibilidades de innovación empiezan a presentarse? Bueno, en primer lugar, estoy encantada de participar en este Tapan Tui y además de aniversario, por cual de cumpleaños, pido disculpas por el retraso porque hemos empezado más tarde por mí, pese a que llamé a Carlos diciendo que empezaran porque me ha cogido todo el rima de la entrada de las carretas. Yo diría que, ante la pregunta que realiza Carlos, que no estamos viviendo en una época de cambio, sino en un cambio de época, en donde las redes sociales, las nuevas tecnologías, aportan mucho a este cambio de época. Y sin duda, en lo que se refiere a la innovación en los medios de comunicación y al periodismo y al periodista, pues lógicamente es una revolución. Sin olvidar, lógicamente, la gran función que yo creo que en todo este tiempo hemos perdido los periodistas, que es las noticias, buscar noticias. Hemos olvidado en estos tiempos pasados nuestra razón de ser, las historias, buscar las historias. Yo creo que nos hemos relajado en ruedas de prensa ya muy herméticas, que venían muy programadas, en informaciones de agencias, en el famoso corta y pega. Y es el momento de reaccionar. Más que reaccionar, yo creo que ya estamos en el momento de actuar. Y esa actuación se está viendo, se está viendo. Y tenemos un aliado que nunca hemos tenido antes, que son las nuevas herramientas de comunicación, las nuevas tecnologías, las nuevas medios que nos permiten, lógicamente, en estos momentos, la mayoría de los que están aquí, de los que estamos aquí, contar lo que está aquí sucediendo. Y cada uno desde un punto de vista. Si comparto con Juan Carlos el tema de la marca personal. Hoy, cada uno de los medios, no solo de los que formamos los medios, cada uno de los periodistas puede ser un medio propio, a través de su marca personal. Pero, ojo, ojo, no podemos caer en un tema en el que todos tenemos que vivir, tenemos que mantenernos, tenemos que acordarnos. ¿Qué ocurre y qué está pasando y que no está permitiendo esa marca personal como, en estos momentos, la unión de marcas personales a través de una marca donde, a lo largo de todos estos meses, y próximamente vamos a ver cómo marcas personales de periodistas que han tenido, que han perdido su empleo, empiezan a crear sus puntos, un nuevo proyecto periodístico a través del propio autoempleo, ¿no? Así que, ese es un momento importante donde hoy montar, crear nuevos medios de comunicación, pues es fácil, es barato y es posible, ¿no? Porque de ahí están, digamos, bueno, ahí tenemos ejemplos de todo tipo, ¿no? Medios especializados, de todo tipo de contenido, que lógicamente tienen que entender a los medios siempre en la función de un periodista, es decir, informar, credibilidad y lógicamente contrastar. Yo creo que el momento en el que estamos es un momento muy importante, muy importante porque nos estamos jugando, jugando mucho, jugando mucho. Por lo cual, los medios de comunicación y los periodistas en este momento, tenemos una nueva herramienta que lógicamente, ¿qué nos toca? Formarnos, formarnos en esa nueva herramienta, en el que también no sindicalizar tanto nuestra función. ¿En qué sentido? ¿A qué me refiero? Es decir, tenemos que ser un periodista total, total, en el que ahí está la noticia, yo no puedo decir que no puedo hacer una foto porque no soy fotógrafo, porque no puedo grabar un vídeo porque no soy cámara. Esto está cambiando, esto está cambiando. Entonces tenemos que contar las historias también de otra forma, de otra forma como el público, como la gente demanda, la nueva forma de consumir información. Y por otro lado, lógicamente, tenemos que ir de la mano varias, es decir, una de las cosas que yo durante todo este tiempo vi, donde los informáticos, los técnicos iban por un lado y los periodistas por otro. Eso tiene que cambiar y está cambiando, gracias a Dios. Es decir, donde los informáticos, los diseñadores y los periodistas tenemos que ir juntos para contar nuevas historias, historias además, donde está el contenido, los multimedia, el vídeo, la imagen y lógicamente necesitamos unirnos entre todos. Entonces, bueno, yo digo que el pesimismo no sirve para nada y tampoco para el periodismo. Estamos en esta nueva época, una época, lógicamente, donde también al periodismo y la industria periodística y a los grandes grupos de comunicación también se están transformando, también se están adaptando y nadie tenemos la varita mágica. Ojalá tuviéramos la varita mágica. Entonces, bueno, yo creo que es un tiempo donde jamás nunca hemos tenido los periodistas, las fuentes de información tan cerca, que es otro elemento, digamos, yo creo que, bueno, a mí me ha permitido, y hablo a nivel personal, pues llegar y entrevistar a mucha gente que a lo mejor hace cinco años era imposible, enviable, de entrevistarla, de conocerla, de entablar conversación. Muchas gracias, Victoria. Desde luego parece que sí, que nos estamos jugando mucho. Clara Guzmán, también periodista, fue redactora jefa de ABC Sevilla, organización por la que sigue vinculada, y si habría que definirte una palabra quizás sea bloquera, ¿no? Bloquera en el sector de la moda, o preferimos otra definición en una sola palabra. Buenas tardes a todos, lo primero. Muchas gracias por haber invertido vuestro tiempo en estar aquí. Yo me defino como una periodista que tiene un blog. Todo el mundo puede tener un blog, pero es que yo soy periodista. El problema de hablar en tercer lugar es que muchas veces te tienes que repetir. Me ha gustado mucho la intervención de los compañeros porque más o menos pensaba. Yo soy una periodista clásica, clásica por muchas razones. Y una de ellas es porque he conocido el blog. Es decir, he conocido el blog. Yo entré a trabajar en ABC en el año 83 y ABC no abandonó el blog hasta el 24 de febrero del 86. Del blog he pasado a tener un blog, a estar online. Y soy una periodista clásica porque entiendo que el periodista tiene que apoyarse en un trípode. Que es informar, formar y entretener. A mí me lo enseñaron en la Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, que es una facultad con mucho prestigio. Y yo he intentado empezar el pabellón alto siempre. He tenido la suerte de trabajar en un periódico de gran solvencia y credibilidad y de gol, como es ABC, donde he tenido muchos maestros. Antes se tenía maestros, ahora ya no hay posibilidad porque cuando tenemos la edad de ser maestros, no tenemos. Yo quiero hablar también del periodismo en el sentido de que se ha perdido la esencia del periodista. ¿Dónde se ha visto que en una juega de prensa no se pueda preguntar? ¿Y de quién es la junta? Hay una serie de entidades, que son las asociaciones de la prensa, que creo que se han dormido en los laureles y que cuando han despertado se han dado cuenta que tenían periodistas con empleos precarios, periodistas mansos a los que se les daba la noticia hecha. Ya no se reportea esa palabra tan preciosa que nos enseñaron. Cuando yo llegué al Correo de Andalucía, porque yo me bauticé aquí en Sevilla, me bautizo de poco en el Correo de Andalucía, y los maestros nos decían, tienes que reportear. Ahora no, ahora te dan la noticia hecha. Los políticos, las instituciones, las fundaciones, entonces, ¿para qué quiero ser periodista? Si ya todo me lo dan mucho. De periodismo escrito, en el que he trabajado 25 años en la receta, por circunstancias en la vida, pues, es la pintura de un blog, un blog del que me contesta. Se llama tela de moda, yo no quiero ser como un blog, pero bueno, voy a decirlo. Bueno, es que es un ministro de la... el auditorio es muy joven y no sabe lo que quiere decir. Un blog, lo invitaron a la televisión a hablar de su libro, le hicieron otras preguntas y le hicieron en el sitio en que lo que había ido era hablar de su libro. Yo tengo la suerte de haberme reciclado. La verdad es que yo sé que algunos compañeros ahora me preguntan, claro, pero tú subes las fotos, tú haces todo, sí, no me queda otra. Yo lo que quiero con mi blog es mantener la esencia del periodismo. Es decir, quiero informar, formar y entretener, aunque sea un poco jactancioso en principio, pero es que soy periodista. Y como tantos otros oficios, en estos últimos tiempos ya lo ha invadido el intrusismo. Cuántos intrusos hay en la profesión y nos hemos estado de brazos cruzados. Cualquier famosillo de medio pelo ahora entrevista, presenta un programa, escriba un libro. Bueno, ¿y qué hacemos los periodistas? Estamos dejando que anulen nuestra profesión. A mí me da una pena terrible, de verdad. Y yo he estado muchos años en la profesión al pie del cañón. Ahora estoy al pie del cañón de mi blog. Y me da muchísima pena ver cómo se está desvirtuando en la profesión. Bueno, pues vamos a ver. Pero bueno, también había que hablar de las redes sociales. Bueno, en un momento. Las redes sociales. Para mí, ¿qué significan las redes sociales? Aparte de ser una herramienta de trabajo, para el trabajo que estoy haciendo ahora con mi blog, creo que además te da la inmediatez que no te daba el periódico. Es decir, ¿sabes si lo que has escrito gusta o no gusta? ¿Por qué? Te sales diciendo me gusta eso que me gusta. Muchas veces hay cosas terribles que dicen, han buscado al país por abusar de los recaños. Y todo el mundo me gusta, me gusta. Y tú dices, bueno, me gusta. Tenía de poner, no me gusta. Pero bueno. Y las redes sociales para mí es una herramienta de trabajo importante, donde yo le tomo el pulso a lo que yo he escrito y además me sirve para mi nuevo proyecto. Y no me quiero preguntar porque te recalabas el compañero Álvaro, que creo que va a contar. Y se sabe. Muchas gracias. Hombre, Álvaro. Álvaro, no. Además, se había puesto el tío en la otra esquina. Y digo, no, 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 ya me lo hago, es de control. Bueno, periodista, dedicado profesionalmente a social media desde hace ya algún tiempo, tuitero, yo diría incluso que agresivo. ¿Qué postura, desde ese punto de vista profesional que planteaba Clara, qué postura adoptar, qué postura hemos de adoptar? Una postura de decir, este es el momento y aquí hay que romper las cosas, o nos dejamos llevar y vamos viendo cómo va evolucionando esto. Bueno, buenas tardes, te voy a dar la gracia por invitarme por después de esta presentación. ¿Qué postura adoptar? Bueno, yo habría notado aquí un millón de cosas, creo que voy a tener que dejarlo para más tarde porque ya habían notado demasiado. ¿Qué postura adoptar? Bueno, desde el punto de vista... Bueno, yo creo que sirve para dos puntos de vista. Tanto desde el punto de vista del medio, como desde el punto de vista del periodista, creo que faltan bastantes cosas. La primera, que Victoria ya ha hablado de ella, es el transmedia, utilizar los distintos lenguajes que nos dan las nuevas herramientas, que nos dan la posibilidad de hacerlo. Y creo que los medios no están utilizándolo con toda la eficacia que pueden. No están utilizándolo al completo y no... Están un poco anquilosados en ese sentido. No avanzan. Tienen las herramientas, las conocen, pero creo que no tienen demasiado claro cómo utilizarlas. ¿Qué postura adoptar? Adoptar una postura de adaptación, de adaptación para lo real, no de adaptación de boquillas. Es decir, de transformar el lenguaje, por ejemplo, que es la excelencia comunicativa al final de los medios de comunicación. Adoptar el lenguaje no significa ponerle un enlace a una página, a una web. Significa adaptar la forma de escribir, significa adaptar los distintos medios, saber utilizar las herramientas como medio y no como fin, aunque también como fin en el caso, en el sentido de que sirve también para difundir. Sobre todo eso, el discurso, el contenido al fin. Porque si están viendo que está fallando algo, ¿por qué no os dirigáis? Yo hablo sobre todo dirigiendo a Juan Carlos que es un poco el representante de los medios, y que luego al final, y que luego al final, tampoco me tengo que dirigir a él, porque al final hay mucha gente que no está en los medios, la mayoría, que no está en los grandes medios, pero están trabajando, están ganando de alguna forma, de la otra que vamos a hacer la vida. Entonces, bueno, adaptarse con todas las consecuencias. Arriesgar. Si algo no está funcionando, desde hace ya algún tiempo, no es que estemos hablando de hace tres años, es que ya creo que ha pasado el tiempo suficiente como para darse cuenta de que no ha funcionado. Arriesgar. Ya no tenéis nada más que perder. Ya no tenemos nada más que perder. Es decir, ya lo tenemos todos perdidos. Y no os quiero... Que parece que siempre estoy desde un punto de vista negativo, pero al revés. Es, vamos a buscar el lado positivo y vamos a buscar esos otros lenguajes que son otras formas publicitarias, son otras formas de dirigirnos al público, son otras formas de escribir, como he dicho antes, son otras formas de tomarse la postura del periodista como marca personal darse más a conocer en representación de un medio o no, dar más valor a esa marca personal, son saber utilizar eso, las redes sociales con fractura, adaptarse bien también en cuanto a modelos de negocio al modelo freelance, de olvidar un poco las redacciones tal cual, las redacciones en un edificio, porque al final son más caras, al final el modelo de negocio no está funcionando, muchos periódicos se están viendo al traste por punto de eso, es que tengo aquí anotado un millón de cosas de adaptación. También tenemos que olvidarnos de que los medios digitales son un medio para informarse de algo rápido y al final la gente es donde dudas al papel, eso ya no es así, creo, creo que ya, además lo he leído otro día en alguien que ha escrito para el blog de TAPA, por ejemplo, no recuerdo quién, la gente busca datos en internet, al final la gente quiere leer en internet y vamos olvidando de que el papel es para leer reportajes amplios, eso no es cierto, además un reportaje amplio precisamente puede ser gracias a Transmedia que aporta vídeos, que aporta votos, que aporta lenguaje, que aporta enlaces, que aporta completar en las redes sociales, comunicarse con el periodista que lo ha escrito, con la gente que ha colaborado, utilizar un mal llamado bajo mi punto de vista periodista digital, no como fin, porque al final no es un periodista, sino como medio, de seguir recopilando información, para realmente que sea el periodista el que recopile esa información y acabe escribiendo o dirigiendo la batuta de la noticia, en fin, creo que son muchos aspectos que los medios no se han adaptado bien y que están súper contentos porque tienen una página web, porque se han abierto un Twitter, están tweetando las noticias tal cual, la ponen en la página web, y que al final eso no es adaptación, eso es pintar de otro color y gamuflar, pues un poco lo que está ocurriendo, pero realmente, si miramos, si miramos, al final, si miramos el modelo de negocio, es decir, están muriendo, algo pasa, eso no es adaptación, la adaptación es seguir sobreviviendo, y yo creo que algunos no están sobreviviendo, se mantienen ahí, cuando hay un, quiero saber qué tipo de magia es la que mantiene a los medios vivos todavía, pero creo que eso no es sobrevivir, sobrevivir es otra cosa, y tenemos que ir mucho más juntos, pero me han dicho que no sea pesado hoy, y que estoy a otro lado, y por alusiones, no, por alusiones estaba claro, está claro, vos Carlos y Victoria seguro también tienen ganas de comentar algo, bueno, yo solo de lo de la adaptación, simplemente una cosa, es que me parece que me voy a decir y estoy en parte de acuerdo con algo, no en todo, porque también creo que la adaptación, por ejemplo, cuando se utiliza en el coche, como tenéis que adaptar a los transmedia, yo no sé si eso tiene que ver con alguna pastilla que da en un centro de salud, pero en realidad, al final, también estamos hablando de metalinguaje, cuando hablas de adaptación, yo quiero saber exactamente de qué estamos hablando, los medios de comunicación se están trasladando a lo digital, evidentemente, con muchos errores, con la una, con carencia, con reticencia, eso es evidente, y en eso te doy toda la razón, y además, dar la razón, el hecho objetivo, que está ahí, ahora, a partir de ahí, cuando decimos lo de la adaptación, pues mira, te quiero poner ejemplos concretos, ahora mismo, las grandes webs de este país, son de diarios tradicionales, el país y el mundo, tienen audiencias, de más de 8 o 9 millones de usuarios, en España, en el caso del país, ya tienen más usuarios, por ejemplo, en América Latina, que en España, la facturación digital, y por no entrar en el correo, que tiene una facturación más modesta, pero cada día mayor, boceto creo que ya está en torno al 15%, prisa también está cerca de alcanzar entre el 15 al 20%, es decir, que también hay un traslado del modelo de negocio, ahora mismo, las compañías tradicionales, están intentando hacer ese proceso de adaptación, pero no solo eso, también cuando decimos, yo creo que faltan todavía nuevas propuestas, si todos nos ponemos a pensar aquí en nuevas propuestas, yo ahora mismo, de memoria te digo, simplemente tú decías, propuestas informativas, Puerto Poder, conocéis Puerto Poder, ¿qué os parece Puerto Poder? ¿Es una buena estructura informativa? ¿Tiene redacción? No, ¿tiene sede física? No, no tiene sede física, periodismo humano, ¿tiene sede física? No la tiene, ¿con cuánto se hace? ¿Con cuatro personas? ¿Cuántas visitas tiene? Desde luego estimable, hablo por ejemplo, si quieres más tradicionales, el confidencial digital, el confidencial, o si quieres hablar de los nuevos que van a salir, el día 7 de junio sale la propuesta española de Jacinto Composo, después del verano sale la propuesta de Nacho Escolar, también con Juan de Sánchez, un excelente periodista y bloguero sevillano, que va de su director de información, que sale a partir de septiembre. Como esta podemos hablar de unos 15, 20 o 30 propuestas españolas, también podemos hablar de propuestas europeas, conocemos media par, ¿qué os parece media par? Porque yo creo que es un buen modelo. O por ejemplo, ProPublica, pues Jotas, ¿qué os parecen esos modelos? ¿Qué quiero decir con esto? No vayamos ahora también a la mayor de... Es que no hay nuevas propuestas, es que no es adaptable. No, miren ustedes, aquí todos estamos haciendo un camino, unos peor que otros, pero hay propuestas, hay modelos, hay salidas, hay vocación de cambiar, por parte de algunos, porque hay una realidad, que es esa. También, ya que vamos a discrepar, estoy de acuerdo con la mayoría de lo que se ha hecho aquí, pero por apuntar también detalles, decimos que ya no se busca la historia. ¿Qué? No, miren, ¿habéis comprado el país hoy? ¿Alguno? ¿Algo? Pero el país que le mete a la mano es que me haya comprado un periódico de pagode. Perfecto. Digo, ¿no? Pero lo que digo, quería yo. No, digo, por poner un ejemplo, podría poner otro, pero es que lo ha juntado cuando venía para acá, obligándolo, porque esto puede ser un buen ejemplo. Todos los días hay ejemplos en los periódicos de información prefabricada, información institucional, información tóxica, pero también ejemplos de buenas historias, de buenos reportajes, de crónicas que enganchan, de excelentes columnistas, de escritores que hacen del periódico un objeto que merece la pena comprar. Entonces, un problema de historias, no, evidentemente hay precariedad, todo lo que queramos lo hay, pero es que hay otra cuestión, que es una cuestión de transformación del modelo social. Es decir, es que ahora mismo aquí ha salido una persona, creo que ha comprado un periódico de pago, es que no es una cuestión de adaptación de los periódicos de papel. Hablabas del modelo de negocio que ya te he dado algunos datos, hay una cierta transformación de una facilidad y tal. Pero no le pidamos a Internet que mantenga estructuras tradicionales de dinosaurios. No lo pidamos, porque no puede ser. Van a morir muchas cabeceras y nacerán otras y no pasará absolutamente nada. Habrá historias, habrá historias prefabricadas, tóxicas, pero también buena historias. Y habrá intrusismo, y habrá todo lo que queramos, porque esto es un ecosistema nuevo, muy democratizado, en el que ya será el lector el que tendrá que distribuir entre quien le aporta criterio, le aporta jerarquía, le aporta credibilidad y quien no lo tiene. Internet ahora es una planta muy ruidosa, pero es muy democrática. Uno elige lo que quiere y conforme va queriendo más criterios, va eligiendo también más amable. Es que eso es la vida. Victoria, ¿de qué lado te pones? ¿De Juan Carlos o de Álvaro? No, no, no. La verdad es que me comparto tanto cosas de uno como de otro. Comparto con Juan Carlos que efectivamente, ¿no? Es decir, que en la época que estamos, en la época nueva, lógicamente, los grandes grupos de comunicación tienen que cambiar y están transformándose. ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que han llegado un poco tarde a ese cambio. Entonces, ahora, pues, se encuentran en una situación, pues, complicada. Sí que es cierto que el nuevo modelo de negocio que se nos presenta es diferente, con lo cual, esas infraestructuras antiguas o de años pasados no se pueden mantener de la misma manera. ¿no? Y entonces, es el momento en el que estamos viviendo donde, lógicamente, las ediciones de los grandes medios digitales requieren otro tipo de estructura interna, un cambio también en el propio periodista interno, su forma de trabajar ha cambiado totalmente, entonces, las reglas del juego son diferentes. Ahora, sí que es cierto que las marcas siguen liderando, las marcas de los grandes medios de comunicación siguen liderando. Sí que es cierto que en este, igual que al lado de esas marcas, hay la posibilidad y están naciendo nuevas marcas que permiten estar casi a la altura, ¿no?, de los grandes medios de comunicación. Entonces, este es el gran cambio, es decir, que antes eran unos cuantos y ahora hay una posibilidad y de hecho, digamos, en el caso yo hablo personalmente del medio de comunicación que dirijo, CiberSum, gracias a las nuevas herramientas de comunicación se ha podido posicionar de todo un mercado que era imposible antes porque yo ante un ciberpaís no hubiese jamás podido competir con una Ariadna y fuimos los primeros en sacar un medio especializada en una revista especializada en innovación, ciencia y tecnología entera informática, ¿no?, hablamos mucho. ¿Qué ocurre? Que gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las nuevas herramientas de comunicación nos ha permitido crear una marca, crear un producto periodístico y vivir de ello, vivir de ello. No soy, digamos, no era conocida por nadie, no era una periodista estrella, era una persona normal y corriente en el que emprende un proyecto periodístico pues de loca, de loca, es decir, en un mundo que también era, yo no sé los que estáis aquí, pero yo el periodismo nunca lo he encontrado sin crisis. Yo en el año 98, el panorama que yo tenía alrededor mía era de vete a tu casa, vete a tu casa y ponte a trabajar en otra cosa. Si no eres amigo de no sé quién, si no tienes un contacto, pero yo no tenía agenda y como cualquier persona, periodista que termina después de su carrera, yo me he ido haciendo una agenda, me especialicé en un contenido porque creía, digamos, que la información que se daba en temas de innovación, de tecnología, pues, era demasiado técnica y creía en el que la sociedad necesitaba que se replicaran las cosas de una forma mucho más sencilla de todos los cambios que se estaban produciendo. Con lo cual, eso me ha permitido crear una cabecera, un producto que a su vez crea otro producto. Al final, vendemos, que dicen, ¿cómo te mantienes? No, ¿cómo se mantiene un medio? Un medio se mantiene con publicidad y con producto, es decir, por mucho la marca que uno tenga, uno necesita dinero para poder vivir, dinero para poder vivir y necesitas empresas y usuarios que paguen ese contenido, que les interese tu contenido, que se puedan aliar contigo para llevar a cabo acciones, proyectos conjuntos que permitan generar, digamos, los ingresos. En eso, lógicamente, estamos en un momento que los propios grandes grupos de comunicación se están adaptando, se están transformando y lógicamente las cosas no se hacen de un día para otro. Y hay una cosa importante, va muy rápido, las tecnologías van muy rápidas, internet va muy rápido, pero luego no es todo tan rápido, no es todo tan rápido. Y eso yo lo doy por experiencia donde a mí me agobiaba muchísimo, cuando yo empecé parecía que si mañana no estaba parecía que no llegaba, Vivimos en eso de que mañana no, la información bien hecha tiene, digamos, su recompensa, el trabajo bien hecho, mejor dicho, tiene su recompensa. Podrían salir muchas cosas, pero uno tiene que marcarse su hoja de ruta, creer y defender lo que cree e ir hacia ese objetivo. Salir, van a salir 20.000 cosas, por supuesto, pero uno tiene que apostar por lo que cree. Ejemplo, es decir, tu apuesta, digamos, por ese contenido especializado, su apuesta personal, donde ya es su marca personal, pero con una carrera que llegue de acá, de 25 años en la profesión, y lógicamente, a lo mejor, hace, ella empieza hoy y a lo mejor, bueno, pues, su marca personal se la tiene que trabajar y ella arranca con una experiencia, con una marca personal, una trayectoria, es referencia, es referencia, ¿no? Con lo cual, bueno, en ese sentido estamos en ese momento, ¿no? Apendón. Creo que tenemos una pregunta por ahí, ¿no, Belén? Sí. 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 Vale, mira, preguntaban por aquí, por internet, concretamente, preguntaban, Antonio, ¿qué pensabais del modelo de, hablando del modelo de negocio, de que ahora mismo si la gente se ha hartado de pagar ya un euro porque le va a informe o le den una información que no esperan, ni real, y que cada vez se inspecciona, se inspecciona más, ¿qué es lo que pensáis sobre ese modelo de negocio que se están pagando el pato, los medios, o como, ¿qué es lo que pensáis aproximadamente? Bueno, antes de que no pidáis más mojitos, ¿eh? Bueno, yo creo que medio malo y medio bueno la ha habido siempre. Es decir, que hay medios de comunicación escritos que tampoco están bien hechos. O sea, que yo eso de que de diferenciar entre lo digital y lo escrito, no lo sé, yo creo que cada uno se nota. No, que yo solo traslamos los likes a los... Bueno, pero tengo que mirar a alguien, es que si no, para el día. No, lo siento, te tiro aquí. No, es que yo creo que hay una selección natural en todo, en la vida, y lo mismo pasa en los medios de comunicación. Hay medios de comunicación escritos que están muy bien escritos y hay medios digitales que están fatalmente escritos. Escritos, contratadas a la noticia, a lo mejor no están contratadas, no son rigurosos, es que yo creo que ahí no nos radica la cuestión que no se digan en los medios de comunicación. Ah, le voy a ser breve sobre lo que dice Clara, pero que es una lectura de Rosales. Hablaba sobre pagar por un periódico de papel, por desinformación o desintoxicación. Bueno, yo, Diego, lo mayor, yo no creo que los periódicos en sí todos sean productos tóxicos, de malinforma y donde pretenden, porque creo que esas son teorías conspirativas, de hecho, se va a acabar el mundo en el 2012 y esas cosas. Yo no creo que los periódicos sean así. La mayoría de los periódicos tienen problemas a veces hacen informaciones que nos parecen lamentables o que nos parecen tóxicas o que nos parecen manipuladoras, pero también hay otras que no lo parecen. Yo creo que hay muchos periódicos que han dejado en este país que merecen la pena comprarlos si se quieren comprar. Pero a lo que iba simplemente, si no se compran periódicos no es por esa razón. Decía por aquí, ando viendo por aquí también que me estaban medio contestando un poquito que me estaban comentando por aquí un poquito que ya no hablaban tanto de si pagarlo tanto digital como prensa, sino que en general decían que no pagaban la mala información, que lo que realmente era ya sea digital lo pagado o no, o como sea, pero que la mala información, que si la mala información se había llevado, es lo que van comentando por aquí también. es que vamos a ver, a mí me encanta una frase que decía Bergamino, que decía como soy un sujeto soy subjetivo, si fuera un objeto sería objetivo, mala buena información, eso quién lo sabe. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Hay cosas que no te las crees, ni buena ni mala, tendenciosa, capciosa, partidista, yo sí sé lo que es eso, porque tengo que decirlo. Pero eso, ¿teniendo cosas de rapero con internet? Exactamente, hablamos de buena o mala información, hablamos de la engañifa del señor este de CGPJ esta tarde con cinco preguntas, este tipo de cosas, las ruedas de prensa sin preguntas, eso es mala información. yo estoy en contra de que vayas a una prueba de desastre, ¿para qué estamos periodistas? Si no puedes preguntar. Pero yo te insisto en que lo de algo bueno es muy subjetivo, ¿o no? Yo no lo creo. Yo te lo digo que hay una selección... Solo soy una persona con su propio criterio que además no soy periodista. Vamos a ver, a lo mejor compras el país y te ponen... Bueno, ya solo lo ponen, El país es un diario independiente de la mañana, que solamente es independiente de la mañana, de la tarde, ¿no? Pero, aquí me puede parecer fantástica la información que da su lebancia el país. Eso es la línea editorial, no es la información. Eso es la línea editorial, no la información. Pero también que la información está implícita, la línea... Espero que no, por Dios. ¿Por qué no? Yo solamente soy un lector, ¿eh? La editorial no es información, es opinión. Yo estoy de acuerdo, pero creo que aquí no es una historia periodista, vamos, pero es una historia periodista. Pero creo que hay que decir otra cosa, que es el problema de la generalización. Es decir, cuando se dice que los periódicos maniforman, intoxican, manipulan y para qué te gastas de uno. Pero yo, eso ha ocurrido, me leen de mi locura. Evidentemente, hay mucho de eso. Pero hay en todas partes lo que un lector con criterio tiene que saber diferenciar. O si me dice un periódico una barbaridad, es una barbaridad, la diga el New York Times o la diga el diario de Albacete. Ahora, no se puede generalizar porque somos cuidados en los medios de comunicación y en el entorno de los medios a las aficiones mariqueas. El PAL, el Dien, yo no compro un periódico porque eso no es mal. A mí, usted lo compra porque no va a comprar un periódico ni aunque le traigan ahí una corrección entera del periódico de la verdad. No, porque les hace. Porque aunque tenga cuatrocientas páginas y aunque escriba toma un capote, le digan que el capote es un intoxicador, un manipulador. Pero usted igual, todo eso es el mecanismoaje del cabrón. Yo creo de todas formas que, por cierto, me comentan entonces por ahí el gran camas, nos pegamos el micro que no se escuche. Ah, claro. Yo creo de todas formas que una buena información se sabe. ¿Cuál es? A lo mejor una mala información se difumina entre la amalgama de informaciones que tenemos, pero la buena información yo creo que es indudable para cualquier tipo de pensamiento de lado político o de intereses, etc. Una buena información se sabe cuál es. Y seguramente todos, tanto periodistas como no periodistas, sean capaces de decir esto es un buen reportaje, esto es una buena entrevista, esto es una buena información. Yo creo que deberíamos fijarnos en ese tipo de informaciones. Luego me han sorprendido algunas cosas. Yo parece que estoy en contra de contarme ni para nada. Es que todo lo que tengo apuntado estoy aquí. Cosas que he estado escuchando antes de... Bueno, había una declara también que decía que los famos... del intrusismo, ¿no? De los famosillos ni de... Bueno, yo creo que no son intrusos porque están en medios que no queremos ver. Es decir, tenemos que olvidarnos de eso. Eso es... Esto es un momento de todo ya. Eso ni siquiera nos importa ya. Esos medios de comunicación que son donde están los famosillos, vamos a llamarlos, por ejemplo, se me ocurre, Telecinco, el programa más concreto del Telecinco, vamos a dejarlo ahí. El programa más concreto del Telecinco, así. Sus votos de audiencia son millonarias, pero ¿qué hablas? De Sálvame... Otra vez. De Sálvame la opinión, que no son los mismos, caballeros. Bueno, estoy hablando de periodismo, pero sus votos de audiencia... Hablando audiencia. No, no, nada. La moja, la mierda. No, Bueno, estamos hablando de periodismo, entonces, estamos hablando de buena información. El modelo de negocio es otra cosa de la que hemos hablado antes, podemos incidir, o ahora otra vez, en el modelo de negocio. ¿Cómo podemos hacer un buen modelo de negocio con buena información? Es quizás lo que tenemos que definir aquí. ¿Cómo hacer un buen modelo de negocio, es decir, que sea rentable, con además buena información? Si le pintamos la cara a un mono y lo ponemos a bailar, seguramente tenga un acuerdo de audiencia que supere todas las expectativas. Pero, es el periodismo pero no me importa en esta mesa. Entonces, ¿cómo adaptar el buen periodismo a ganar, a ir sobreviviendo? ¿Cuál es el tema? Vale, yo quería hacer una pregunta, aparte de que haya intervenido en este tiempo. la pregunta es, hablabas de modelo de negocio de Huffington Post, a mí el negocio de Huffington Post me parece una estafa, que además lo han vuelto a decir que lo van a replicar aquí. Es decir, yo no soy bloguero, pero el que lo sea, escribe para que gane dinero un señor que está en la otra punta, hablado de modelo de negocio no me parece en absoluto desventil. Un momentito ya, pregunto y devuelvo el micro. Y otra cosa es, que me he surgido hablando de información y de opinión. O sea, yo es que soy un antiguo viejunio y los domingos me compro tres periódicos y me los leo de Punta Cago porque lo he comprado domingo y me gustaría hacerlo todos los días pero no tengo dinero. No tengo dinero para dedicarme al de periodo. Los periódicos los puedo comprar, pero tengo que trabajar de luna de cada vez el sábado. Entonces, a mí me parece un ejercicio sanísimo y además me compro el país, me compro el mundo, me compro el diario y ya no me da tiempo a leerme más porque evidentemente hay periódicos que por tendenciosos igual que de vez en cuando veo el gato al agua, ¿no? Pero... Porque hay que verlo todo. Escucho la copia y escucho todo. Pero bueno, yo tengo mi criterio. El concepto de que se esté, desde mi punto de vista, muy humilde, muy personal y de un lector o de un oyente, de que se esté sesgando tantísimo la información hacia un grupo que se retroalimenta, ya sea Telecinco o sea La Gaceta, y se cuentan las mismas mentiras una vez a otra. Es que estos tiempos, que estaba inventado en el año 30, es que Paco Marhuega suelta una tonda las noches. Es brutal, ¿no? Y yo, repito, solo soy un lector, oyente, televidente, pero me parece el deterioro del negocio periodístico. Por un lado, con lo de Hacington Post y por otro lado, con la prensa más tradicional que tiene claramente el conlado. Bueno, lo de Hacington Post lo ha aportado como elemento informativo, simplemente, que es una propuesta de negocio. Es una propuesta de negocio, si a mi querido no la conoce, es un negocio. Sí, digo, la de Hacington Post, por ejemplo, es una propuesta de negocio que algunos en la profesión dicen que es parasitaria, y que funciona, por ejemplo, en el caso español, va a salir el día 7 de junio en colaboración del grupo Prisa con Hacington Post, con, creo que son, seis o siete redactores, nada más, y en torno a un centenar de blogueros que no cobran. Ellos van con la siguiente idea, yo te voy a dar mucha visibilidad y a cambio de esa visibilidad tú no vas a gobernar y ahora eres tú el que tiene que saber rentabilizar tu marca personal y tu blog. Yo también creo que si aportas el contenido te tienen que pagar, pero bueno, el modelo de negocio es que tendrás que dictar audiencia al mercado en ese aspecto. En Estados Unidos ha funcionado porque es verdad que ellos, uno, han sabido reunir una excelente comunidad de blogueros, dos, sí, pero más tarde, dos, han sabido posicionarse muy bien tanto las redes sociales como los motores de búsqueda y tres, enlazaban lo mejor que encontraban en internet, por lo cual terminaba también haciendo una actividad parasitaria porque claro, coge de las mejores webs y enlaza. Es como Google, al final lo que te dice, venga, y a usted le proporciona visitas, a la usted rentabilícela. Es un tanto malvado, pero bueno, es un modelo de negocio que yo ni le apoyo ni digo una cosa ni la otra. Está ahí, ya veremos cómo resulta, pero es verdad que puede ser uno de los modelos que vaya a funcionar en el futuro. Y a eso sí que tendremos que acostumbrarnos a los periodistas, a no solo, ahora es que las noticias se llaman contenido, pero bueno, a suministrar contenido, noticias, sino también incluso a saber promover nuestra marca personal y intentar buscarlo. Sobre el sesgo ideológico, es verdad, hay un serio problema ahora mismo en la prensa tradicional, y no tanto, pero en la prensa tradicional de cercano ideológico. Yo creo que tiene que ver con la precariedad y con precisamente la pérdida de electores. Y al final casi todos están adoptando la posición de su patina. Yo defiendo unos postulados ideológicos y el que lee, me lee, porque es tan partidario que solamente quiere leer lo que quiere leer y al final falta pluralidad. Y es uno de los problemas más serios que estamos teniendo y bueno, comparto tu criterio. Muchísimo. Pero es verdad que hay una cosa, sí, pero también hay otra cosa. Se empobrece, pero vamos a mirarlo con perspectiva. Estamos en el momento de la profesión y un momento social que precisamente gracias a Internet, a la explosión de las redes sociales, a la explosión de Internet, que la plaza pública se ha democratizado por completo. Es que hasta hace 10 años nadie podía tener opinión en la plaza pública, salvo que tuviera la capacidad de acceder a un gran medio. Hoy día, un buen bloguero o una persona que simplemente quiere escribir algo, lo escribe. Pongo un ejemplo muy conocido, Nacho Escolar. Escolar.net tiene un número de citas muy estimable, escribe lo que considera oportuno y no necesita una gran marca y es una referencia española. Y como ella, hay muchas referencias. Es decir, hay una democratización y una mayor capacidad de acceso. El mercado de las oportunidades está más abierto y yo creo que hay que aprovecharlo. No nos quedemos solamente con los buques insinios. Y en todo caso, es la moda crítica de esos buques insinios que afortunadamente estamos muchísimo más fiscalizados. Ahora mismo cualquiera puede decir, oiga, a mí es que el gato al agua me desespera. Y lo puedes donde sea, pero no solo el gato al agua, un medio local modesto como el nuestro también. Puede ser objeto de impacto y todo tipo de crítica de las redes sociales. A mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque por fin tenemos la capacidad de verdad de hablar con nuestros lectores. Esto sí que es de verdad con nuestros lectores. Gracias, Carlos. Vamos abriendo un poquito a este lado, por favor. Un momento, yo quería un momentito que le voy a reñir un momentáneo. Los de detrás, en el próximo tapa me voy a poner la barra aquí al lado. Vamos a guardar un poquito de silencio. Perdona, Clara. Yo solamente quería decir que las redes sociales es el antavoz de la sociedad civil en este momento. También hay mucha gente de partidos y tal que intenta introducirse, pero sí que creo que es un antavoz de la sociedad civil mientras no digan que instar a una protesta determinada de Corte María y mientras tanto vamos a seguir informando a la gente en general a través de las redes sociales que creo que es el antavoz de los sociales. Gracias.